¿Quién es más killer? ¿Redero Sánchez o Pablo Iglesias? Yo creo que entre los dos se entienden bien. La que seguramente distorsiona ahí soy yo. Pues nadie lo diría. Ah, ya, ya, ya. Pero es así. ¿Se ha encontrado con ellos dos a veces en comportamientos machistas? Sí, absolutamente. Yo creo que yo y toda España. Vamos, sí. Esto de dar golpes en las mesas, en las negociaciones... Pero solo habéis... Estoy rodeada de esto. Sí. Claro, Jordi, por Dios. Como habéis podido escuchar, Yolanda Díaz en su entrevista en lo de Évole, Tacha de Machista, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Esto no sorprende a nadie, pero lo que sí que sorprende es que lo diga una ministra que forma parte del gobierno de coalición. Pero esto no es todo. Como escucharéis a continuación, la líder de su mar carga directamente contra Pablo Iglesias. Y critica que a pesar de que se haya ido de la política, siga dirigiendo el partido en la sombra. Sin dejar actuar en libertad a quienes lideran hoy el partido. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. ¿Quién es más killer? ¿Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Yo creo que entre los dos se entienden bien. Lo digo sinceramente. La que seguramente distorsiona ahí soy yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tuvo problemas con ellos? No, o sea, problemas. Tengo discusiones en el sentido de no compartir posicionamientos. No de ahora, de mucho tiempo atrás. ¿Se ha encontrado en algún momento cuando estaba en el gobierno Pablo Iglesias que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quisiesen una cosa y usted no? ¿En qué, por ejemplo? No recuerdo el tema, pero me acuerdo que Pablo le dijo, Pedro, ¿ves cómo la dura es ella? Sí. Y el tema, seguro que lo recuerda, lo que pasa es que ahora no quiere recordarlo. No me acuerdo, es que no me acuerdo exactamente. Bueno, pues debía ser, yo qué sé, la reforma laboral, subir el salario mínimo. Es que me acuerdo que me habían llamado. No, no fue la reforma laboral. No, 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 no. Bueno, no sé si fue por los riders o por un salario mínimo. Es que, de verdad, ¿eh? Me acuerdo perfectamente, me llamaron los dos y yo soy una mujer que tengo convicciones. Pero es verdad que la forma de hacer política, ellos se entienden muchísimo mejor que yo con ellos. Y, claro, usted iba al Consejo de Ministros, igual ellos tenían una idea de lo que querían aprobar o no. Igual ellos estaban de acuerdo en algo y usted llegaba y era la nota discordante. Yo creo que, yo, sobre todo aquí, Pablo, creo, ¿no? Porque a Pedro, es verdad que lo conozco ahora, pero no me conocía de antes. Bueno, yo creo que todo el mundo me conoce, Jordi, en política. Y yo soy una mujer bastante libre. Digo normalmente lo que pienso. Además, me han educado así. Entonces, estoy acostumbrada a quedarme en minoría. Eso sí, soy una demócrata, ¿eh? Sé perder, ¿eh? No sé si me explico. Y saber perder es muy importante, en política y en la vida. Hay que leerla entre líneas, ¿eh? Usted, hay que ir pillando... Soy bastante clara, Jordi. Bueno, bastante clara. Ya le digo yo que hay que leerla entre líneas, pero bueno, vamos a intentarlo.